Ya ahorita tuvimos una reunión previa y ahorita fuimos al mercado, andamos aquí en los negocios que están en las calles para que de vivamos pues les demos la noticia, pero tampoco que se alarmen. Esa es la idea, entonces aquí andamos los siete concejales, ayudarnos con la prevención que implementamos que es la del gel antibacterial, pero yo voy más allá con mis recomendaciones que siempre debe de ser con alcohol que es el que mata el virus. Entonces por ahí también tuve una conexión con el de salud, pero no estoy hablando del pueblo de allá de a quien le corresponde la jurisdicción sanitaria.